¿Alguna vez te has preguntado por qué las casas en México son tan diferentes a las de Estados Unidos? Pues aquí te voy a contar cómo los materiales y las tradiciones han hecho de estos dos estilos tan únicos. Por lo general en México nuestras casas están construidas de bloc o de ladrillo, con estructura de varilla. ¿Pero te has preguntado por qué es así? Bueno, pues resulta que este tipo de construcción tiene profundas raíces en nuestra historia, cultura y en nuestra geografía. El uso del tabique y del bloc en la construcción de México se remonta a tiempos antiguos, debido al clima cálido y seco, así como la disponibilidad de materiales de la región, como la tierra y la piedra. Y son todos estos elementos los que han influido en la decisión de los materiales que se van a utilizar para la construcción en México. Además de que este tipo de construcción y materiales proporcionan mucha durabilidad y resistencia a los terremotos, que como ya sabemos son muy comunes en muchas de las regiones de México. Por otro lado, en Estados Unidos las casas suelen estar construidas con una estructura de madera y también podemos ver materiales más ligeros como la tabla roca y el drywall. La decisión de utilizar bastante madera para su construcción viene a la gran abundancia de bosques en muchas áreas de los Estados Unidos. La madera en este país es un recurso natural accesible y muy fácil de trabajar, lo que ha impulsado a este material como el principal material de construcción de casas en este país. Como puedes ver, cada país ha desarrollado su propio enfoque arquitectónico, en respuesta a las únicas circunstancias que pasan en cada uno, como por ejemplo el clima, la geografía, así como las necesidades de vivienda de su población. Pero tú cuéntanos, ¿qué tipo de construcción te gusta más? Síguenos para más tips y más proyectos de arquitectura y construcción.